Y va a llegar al Curbón con un poco de diferencia, con una diferencia tranquilizadora para ir a buscar la parte rápida del circuito. Se va abriendo, le tocará doblar ahora. Claro, puede hacer los radios bien, porque se les... ¡Uh, mirá, se montaron dos autos! ¡Uh, mirá! ¡Arcuro! ¡Arcuro! ¡Qué bárbaro! No volcó de casualidad. Casi lo vuelca. Se montaron las ruedas. La sacó barata, Arcuro. El auto se tomó vuelo, me hacía acordar los autos de Le Mans. ¿Se acuerdan cuando los autos...